A pesar de las muchas posibilidades que ofrece el anime para crear juegos tan variados y de excelsa calidad, las empresas encargadas casi siempre deciden apostar por lo que saben que venderá. Y visto el tiempecito que me tomó hacer un video nuevo de esta sección, queda en evidencia que efectivamente la propuesta más sencilla de realizar es o un juego de peleas tipo arena o un action RPG. Y aunque por lo general la mayoría de estas propiedades intelectuales encajan muy bien con ambos géneros, no significa que no puedan explorar nuevos horizontes. De hecho, en los últimos meses se han estado mostrando nuevas propuestas para algunas de estas franquicias, por lo que solo me queda decir, ¡Hey! ¿Qué tal Otakus Gamers? Yo soy el Intermediario y hoy finalmente les traigo un nuevo video de ¿Cómo sería el juego perfecto? Y en esta ocasión le toca a la franquicia de los bomberos piroquinéticos. Y ya con todo lo anterior dicho, ¡comencemos! La historia de Fire Force no se adentra en un mundo invadido por la epidemia de la combustión humana. Un fenómeno escabroso que hace a las personas estallar en llamas y convertirse en los temibles infernales. En esencia, zombies en llamas. Y para combatirlos está la Brigada Especial de Bomberos, una organización de élite con soldados piroquinéticos, y que a su vez intentan desentrañar el misterio de la combustión humana para erradicarla de una vez por todas. Este es un neketsu shonen puro y duro, que si bien destaca por su atapante premisa, un worldbuilding muy bien trabajado, personajes entrañables desde el capítulo 1, un estilo visual atractivo y resaltable en el género, sin lugar a dudas lo que a más de uno le enamoró de esta serie fue la espectacular animación y sus secuencias de acción totalmente desenfrenadas, lo cual cobra aún más sentido al descubrir que los encargados de esta adaptación fueron los mismos que de todas las temporadas de los yoyos. Y es por esos últimos aspectos que, tras analizarlo detenidamente, pude concluir que el terreno ideal para una versión jugable de las aventuras de Shinra y compañía, es el quizás no tan conocido por muchos, subgénero musou. Para los ajenos al mismo, se trata de un tipo de juego en el que controlamos a un único personaje, el cual se enfrenta a hordas y hordas de enemigos en batallas épicas. Una combinación curiosa entre Beat the Mob y Hack and Slash, por decirlo, el cual se originó con la saga nipona Dynasty Warriors, pero que con el pasar de los años ha ganado popularidad en Occidente gracias a títulos colaborativos con IPs famosas como The Lane of Zelda, Fire Emblem, Persona 5 e incluso One Piece. Y una vez con las bases establecidas para esta propuesta, vayamos de una vez a analizar la narrativa y las mecánicas. Estos dos puntos los he juntado en uno solo, porque el primero de ellos no tiene mucho de donde ser profundizado, siendo sincero. Tomando de ejemplo a One Piece Pirate Warriors, sus cuatro entregas adaptan varios de los arcos de la serie de forma directa, con sus cinemáticas chulas, los fregados diálogos en texto con el personaje mudo todo imbécil y ya. Es algo que muy seguramente sería igual en este tentativo juego, donde creo que las cosas cambiarían un poco sería en las misiones. En los Musou enfrentamos docenas de enemigos de forma simultánea en todo el trayecto del juego, por lo que al adaptar la historia del anime, incluyendo esas secciones donde los personajes se enfrentan tan solo a un par de infernales, o los pilares de la predicadora, pienso que debería medio modificarse para que de esa forma no se genere una disonancia ludonarrativa. Para que quede más claro, en todas las misiones los enfrentamientos estén a la escala que el del quinto y octavo cuerpo de bomberos, el ataque a Sakuza, el arco del quinto pilar, etc. Que constantemente haya hordas de enemigos con una dificultad en aumento por cada misión. Como ven, a diferencia de las otras dos propuestas en este canal, la historia en este hipotético juego sería bastante irrelevante, porque aquí todo recae simple y llanamente en la jugabilidad. De entrada, este sería un juego lineal, en el que controlaremos a un personaje en específico e iremos atravesando grandes escenarios para llegar del punto A al punto B y cumplir requisitos con tiempo límite, desde derrotar un número determinado de infernales, ir a rescatar civiles de los incendios, dar apoyo a compañeros, o ir directo hacia el jefe de turno. Los escenarios, si bien tendrían que ser lineales, se les podría dar una ligera capa de exploración en el que vayamos descubriendo elementos como coleccionables, misiones secundarias y demás, para así no sentir tan monótona la experiencia. Pero claro, también sería ideal una variedad de modos para una vez acamada la campaña principal. Uno de corte libre, donde puedas rejugar misiones anteriores con personajes que vayas desbloqueando a lo largo de tu progreso en el modo principal de historia, y uno cooperativo paralelo al de la historia, donde ya sea local o en línea, de 2 a 4 jugadores puedan realizar misiones de estilo arcade, que sin duda haría de partidas bastante caóticas e interesantes para pasar con los amigos. Ahora bien, en cuanto al sistema de combate, no tiene que ser precisamente profundo. A fin de cuentas, lo único que importa es arrasar con las hordas de enemigos que se te aparezcan en pantalla de la forma más espectacular posible. Con ataques normales para usar en cadena, ataques potentes para rematar al enemigo, una barra de velocidad que te permita evadir rápidamente un ataque, pero que te quite la resistencia, y claro, la posibilidad de realizar combos simples de uno o dos botones, ya sea en el suelo o en el aire, dependiendo del personaje que estemos utilizando. Sin dejar de lado, por supuesto, los ataques especiales cinemáticos de cada personaje, que pueden irse llenando por la cantidad de daño que reciban, o por realizar un combo largo. Pero con una franquicia como Fire Force, todo eso puede expandirse con uno que otro giro interesante. Ya de entrada, tenemos una rica variedad de personajes y el tipo de gameplay que nos pueden ofrecer. De tipo Brawler, estarían Shinra, Tamaki o Arthur, personajes que serían de ataque cercano, y podrían desencadenar combos frenéticos tanto terrestres como aéreos. Hinawa y Maki serían personajes que mantendrían relativa distancia, pero con sus ataques potenciados, ideal para acorralar a los enemigos en un mismo punto. O el Capitán Obi siendo de tipo tanque, sin poderes de fuego, pero que contaría con armas especiales, y su resistencia sería mayor a la del resto de la plantilla. Y junto a los personajes principales, también me imagino a personajes de soporte como Vulcan o Victor, los cuales podrían lanzar ataques de apoyo al cumplir ciertos requisitos, o entrar en completos apuros. Tal vez incluso poder iniciar o continuar combos gracias a esos ataques adicionales. También podría entrarle esto la hermana Iris, que en lugar de dar un ataque adicional, podría ofrecerle a nuestro personaje una mayor resistencia al fuego enemigo. Y ya que la metimos en esto, cuando nos enfrentemos a un infernal de cierto rango, o un jefe incluso, que ella recite la oración con la que podemos poner a descansar apropiadamente al infernal, soltando un finisher especial que solo se active en esas circunstancias. De forma resumida, esas son mis ideas para el sistema de combate, añadiendole elementos de la franquicia para que el juego no sea una simple skin de Fire Force para Dynasty Warriors. Pero obviamente la progresión es importante. En este caso, podría hacerse que las estadísticas más generales aumenten equitativamente para todos los personajes por cada nuevo nivel. Sin embargo, cada uno tendría un árbol de habilidades especiales propias, las cuales se desbloquearían con las monedas que te den por completar misiones, y así podrías desbloquear ataques o técnicas específicas para determinado personaje, pudiéndolo personalizar a tu gusto y de este modo tener al personaje de tu preferencia en su forma más completa. Con todo esto dicho, creo que se puede visualizar un videojuego de acción frenética basada en la franquicia de los soldados de juego, con una duración de entre 30 y 50 horas, dependiendo la cantidad de modos que uno juegue. Pero, es difícil pensar que un juego actual, y más de este tipo, salga al mercado sin ningún tipo de contenido adicional. Como habrán podido ver, hay dos cosas que realmente importan en un juego muso, las mecánicas de combate y los personajes. Así que, ya podrían darse una idea de cuál sería el principal contenido para expandir al título. Para el juego base, me imagino un roster de 20 miembros seleccionables, contando con el octavo escuadrón en su totalidad, Shinra, Arthur, Maki, Tamaki, Hinawa, Yobi, a la Capitana Hibana y Toru Ishikiri del quinto, al Capitán Burns, Karin Fulham y Foyen Lin del primero, Shimon Benimaru del séptimo, Takeru Noto del segundo, Joker, y por último, a Shou Kusakabe, Aomea, Karon, Assault, Arrow, y el Dr. Giovanni de los Túnicas Blancas. Y aunque parecerían más que suficientes, para aumentar el ciclo de vida del juego, deberían añadirse otro puñado más que en uno o dos Season Pass, estos siendo Ogun Montgomery, Inka Kazugatani, Hikage y Hinata, ambas como un solo personaje, Lisa Asabari, Nataku, Yuichiro Kurono, Puppeteer, Yona, Mirage, e incluso Yata. A un lado de esto, también está la posibilidad de añadir una campaña corta centrada exclusivamente en los Túnicas Blancas, donde podamos controlar a estos personajes, fuera del modo libre del que hablé anteriormente, o una centrada en algún arco posterior a la segunda temporada, si es que este juego llegara a publicarse casi al mismo tiempo que cuando se estrene la tercera. Y eso que he dejado de lado escenarios, skins, e inclusive temas musicales que podrían incluirse en un paquete aparte, o en alguno de los Character Packs. En fin, se le puede sacar mucho jugo a este título, y si es Bandai Namco quien tiene la licencia, estén por seguros que tratarán de exprimirlo hasta que no dé más. Esta es la parte del video, en la que hago dos preguntas importantes para rematar el tema en cuestión. Las cuales son, ¿Podría llevarse a cabo este título en realidad? ¿Y quién estaría a cargo? Para sorpresa de alguno que otro, y a diferencia de los videos anteriores, aquí me atrevo a decir que hay buenas posibilidades, de que esto llegue a materializarse en algún momento. Vaya, hasta diría que hay un 70-30 de posibilidades, de que un juego de Fire Force con estas características, llegue a todas las plataformas algún día. De entrada, porque es una franquicia muy popular. Recientemente su manga llegó a su final, causando furor por lo aparentemente bueno del mismo, y tarde o temprano llegará una tercera temporada, así que la serie es un éxito suficiente, como para justificar proyectos de esta índole. Luego, hay que tomar en cuenta que gracias al éxito de la subsaga Pirate Warriors, se ha demostrado que este tipo de títulos son una buena inversión, y se ajustan muy bien a estas franquicias de anime. Así que no sería raro que viéramos otro título de Warriors, con algún shonen popular. Y finalmente, y la razón para volver a retomar esta sección, por el sorpresivo interés de las compañías desarrolladoras y publicadoras, por lanzar títulos basados en anime manga, explorando otros géneros videojueguilas. Específicamente, con los anuncios de Dragon Ball The Breakers, y My Hero Academia Ultra Rumble. El primero, siendo básicamente un Day by Daylight, con skin de Dragon Ball, donde siete jugadores, tienen que sobrevivir a los distintos villanos de la franquicia, como les sea posible. Y el segundo, que bueno, es un Battle Royale a lo Apex Legends, para 24 jugadores. Claro, ambas son franquicias de las más top, y obviamente serían de las primeras, en tener ese privilegio de experimentar. Pero, y en caso de tener éxito, por fin podríamos ver toda clase de títulos, para series como Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist, o las que ya he tocado anteriormente, en géneros de videojuegos, que hasta uno se pregunta, cómo es que no se han explotado ya. Si tomamos a consideración, todos esos factores, la posibilidad de un museo de Fire Force, con todas las ideas que mostré, parece bastante realista, ¿no? Y sobre quién lo llevaría a cabo, pues no hay otra opción, Poe y Tecmo. Ellos crearon el museo tal y como lo conocemos, no solo son la casa de Dynasty Warriors, sino también de cada spin-off que mencioné al inicio del video. Así que, digamos que eso ya está más que cubierto. Por supuesto, nada de esto es una afirmación de que sucederá, pero creo que las posibilidades lo dicen todo, y cuando el río lleva piedras, estas suenan. O algo así dice. Como sea, habrá que esperar a ver cómo se dan las cosas, aunque si haya lo que puedo asegurarles, es que de salir este título, sería un éxito como los demás juegos museo de franquicias populares, o al menos será algo que llame la atención, tanto de propios como de extraños. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video y quieren ver más de este estilo, por favor dejen su like y compártanlo con sus amigos y conocidos. Coméntenme qué les ha parecido y a qué otro anime manga debería dedicarle un video de estos. Déjenme cualquier opinión suya allá abajo. ¿A poco olviden suscribirse para ver más contenido de anime y videojuegos por si no lo han hecho, o activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo video. También pueden seguirme en Twitter e Instagram, donde subo pendejadas, y pueden conocerme un poco más. Les ha hablado el intermediario, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!